Vais a conocer a la primera persona del mundo que sale del coche con el neopreno puesto. Es que ha tenido una gran idea, que es que hemos tomado su ruta. Cuando le sale humo de la nariz es que sabe que quien le está pegando la bronca tiene razón. Creo que voy a ser el primer tío en la historia del Iron Man de Lanzarote que llega directamente. Me falta ponerme el gorro, la funda a la cámara y todo listo. Es que se craqueé cinco minutos antes, todavía en el coche, pero listo ya para salir a competir. Vaya puto amo, que voy a llegar corriendo. Mira, ahí ya están esperando. Se han dicho, coño, ¿dónde está el San Juan? No preocuparse que el San Juan llega de hacer cinco Iron Man seguidos y todavía le pesan los cojones. Estamos haciendo un pacto de caballeros ya. Señorita, señorito, les estoy diciendo hacer un pacto de caballeros para ir nadando de coches coca. Entonces, si alguien se ahoga, nosotros no es que vayamos lentos, es que vamos a ir ahí a salvarlo. En realidad, podríamos ganar o casi, pero lo vamos a hacer más. Tenemos un pacto, ¿eh? Venga, venga. Luego no quiero ver que empecéis a tirar y me quitéis las pedazas. Sí, sí. Tú, vamos a nadar un poquito, ¿no? A nadar, a disfrutar. Siempre dicen, aquí no nada nadie. Y luego llegas y tienes gente con unas plantas que dicen, me van a pegar el palo otra vez. Que ya, bueno, en fin, ya estamos acostumbrados. Live vlog. ¿Qué pasa? Sí, live vlog. ¿Sí, sí? ¿Te gustan? Sí. Nos veremos después de la carrera. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Muy bien. Bienvenido. A nadar un poquito. Qué máquina. Sí, que ya tenemos a todos. ¿Con ganas de nadar o no? Muchísima, muchísima. A por ahí, a por ahí, a ver. Yo mientras no me ahoga ya tengo suficiente. Suficiente, igual que todo, igual que todo. Aquí en el 70, se ha peinado el tío, ¿eh? ¡Epa! En el 70.3 sacamos unas fotos guapas. Al lado del tío guapo que me he ido. Sí, mira, sacaste de ti. Claro. Se ponen aquí delante y ya se ve que nos van a pegar un buen palo a todos. Madre mía, que estoy con la mujer más guapa, más fuerte, más valiente. Y más todo de la isla. ¿Qué pasa, Saleta? Aquí estamos. Bueno, ¿cuántos días ahora, eh? ¿Qué llevábamos? Sí. Oye, estás ya muy, muy cerquita del Iron Man. ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Venga, una semana ya y con todo casi listo. ¿Nervios? Pocos, por ahora. No, digas mentiras. Por ahora sí. No te has dicho que sí. A partir del miércoles empezaré con los nervios. Bueno, y ahora una ya no sabe si se encuentra bien, si se encuentra mal, si está fuerte, ¿no? Estamos un poco chofe en estos momentos. Pero es el bajoncillo previo a la carrera. Este año tengo que darle duro. A ver, ojalá. Que lo disfrutes mucho hoy y que lo disfrutes mucho en el Iron Man. Venga, muchas gracias. Y hazte una foto contigo, tío. Venga, hombre, el apómetro que le doy dos pesones. Venga, venga, salita. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ahora quedáis bajo el señor de la docina. La salida será una docina. Aquí están las bollas del Iron Man. Recomendación. Si vais por aquí, perfecto, porque iréis recto. Y siempre sabréis por dónde vais. Lo malo es que la gente, como es la parte más recta, empieza a apretarse por aquí y de repente podéis encontraros que en medio de todo esto os agobia un poco. La otra parte bien lo que tiene es que si os coge un sofoco, vais hiperventilando, os coge un estrés, venís aquí, os cogéis y listo. Así que tiene las cosas buenas y las cosas malas. Vamos a seguir nadando. Mira, por ahí vienen unos cuantos más. A ver si no me atropella. ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Tú qué has estado? ¿Firmando a todo el mundo? ¿Entrevisando a los peces? Hombre, ya que pasas por ahí, pues aprovechas y grabas un poco, que tenéis aquí un mar fantástico, unos pececitos y todo, y hay que aprovechar para grabarlo. Bueno, cuéntame, ya te vemos de desafío en desafío. ¿Qué es lo que se ha ocurrido a esta cabeza loca tuya como próximo reto? Bueno, ahora retos pocos, porque vengo de la Titan, de los cinco Ironmans, y ahora pasaré unos días aquí descansando, disfrutando de la isla, del ambiente pre-Ironman. Y luego, yo creo que tengo alguna cosa pensada con Lanzarote y con otras Islas Canarias, pero de momento lo tenemos guardado. Bueno, tú sabes que aquí estamos siempre súper encantados de tenerte. ¿Cómo fue esta experiencia de la Titan? Pues muy bien, la verdad que seis días en la Titan bastante durillos, a conservar, a guardar, a hacer lo que se pudiera, y luego era de Tarifa hasta Barcelona en cinco Ironmans seguidos, y la verdad es que me acordé mucho del primero aquí en Lanzarote, del ambiente, de la gente, del cariño que hay aquí para este deporte y para la gente que lo hace, y la verdad que este día, estos días le he tenido mucho en la cabeza a todos. Muy bien, pues nosotros con mucho cariño te retiéramos aquí, te dejamos que vayas a descansar un poquito. A ver, hemos venido a echarnos un traguillo y una reposición. A ver si quieres, ¿Fanta, cola, lemon? Va, un poquito Coca-Cola yo creo. También hay cerveza, pero esto cuando ya no se vea el vídeo...